Estoy sola, Sara, digo bien, en este estadio muy grande y con una estructura fantástica que garantiza una seguridad, un distanciamiento correspondiente para todas esas personas de 70 años y más que requieran la inmunización contra la dosis de COVID-19. 73.041 personas es el objetivo del Ministerio de Salud de vacunar porque es la franja etaria de los 70 años que deben o se aguarda que esta semana vengan. Recordemos que es por numeración de cédula, los vacunatorios están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 17 en horario continuado. Y les cuento un detallecito, Sara, para que la gente que nos está viendo, a esta hora hay que venir porque a la siesta los vacunatorios, como uno quiere ir a comer y hacer cosas en la casa, están prácticamente vacíos y no se espera absolutamente nada. El 95% de las personas que llegan hasta la Secretaría Nacional de Deportes llegan para vacunarse a bordo de su vehículo. Son muy pocos y me apena mucho decir que la semana pasada estos vacunadores tenían como máximo entre 10 a 15 personas por día vacunando. Pero ¿sabes cuánto es la capacidad de estos vacunatorios instalados en la Secretaría Nacional de Deportes? Es de 1.200 personas por día. Es decir, que están muy pero muy debajo de su capacidad, pero porque la gente no está llegando. Se invita a que vengan munidos de su cédula de identidad y por sobre todo estar sano. Recuerden que una persona para recibir la dosis anti-COVID debe estar sano y se expone a unos cuestionarios que antes de aplicarte te hacen las licenciadas correspondientes y vamos a escuchar justamente esa nota. ¿Señor, usted no tuvo COVID hace un mes? No, no, no. ¿En tratamiento con oncológicos? No, tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. ¿La fibra y el pares se aplicó? No todavía. ¿Entonces de aquí a dos semanas se puede aplicar? Sí, bueno. ¿Y el intervalo para su segunda dosis de AstraZeneca va a ser ocho semanas? Ocho semanas. Sí. Mira, estos son los efectos más leves que puedes tener. Dolor de cabeza, musculares, dolor en el sitio de aplicación, náuseas, vómitos. Si empezás a tener dificultad respiratoria, entonces avisa. O acudí al centro más próximo a tu casa. Yo sola ya se vacunó hace ocho días. La semana anterior. ¿No tuvo inconvenientes, efectos adversos, nada, señor? Ninguno, ninguno. Todo perfecto. ¿Recomiendo la vacunación? Sí. Y que vengan la gente acá porque se maravilla la atención. Mejor imposible. Que vengan porque hay una organización impresionante. Estoy muy contenta de ver que Paraguay está tan avanzada en su organización para la vacunación acá. ¿Usted es extranjera? Sí, yo soy brasileña. ¿Va a tener ya ahora la vacunación también? Sí, sí, sí. Me encanta que mi señora reconozca que no tu propio viene. ¡Ah! Porque no fue así, ¿verdad? No, 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 de ninguna manera. Por esa... No, sus hijas, nuestras hijas estaban ya por matarnos porque todavía no habíamos conseguido vacunarnos. Y hoy todos estamos felices. En general, sí. En general, sí. Lo único que también hubiera sido interesante es que den números, ya que hay mucha gente, números. Entonces ahí se resolvería. ¿Qué tal la atendieron? Todo bien, en general. ¿Y tiene algunas quejas en particular? No. Entonces, el vacunatorio está abierto hasta las 17 horas. Se aguarda a la gente que venga a inmunizarse. Y acá te entregan un papelito donde dice qué es lo que te puede pasar una vez que te vacunen. Dolor de cabeza leve, dolores musculares, dolor abdominal, dolor en el sitio de la inyección. Inyección, digo bien, fiebre, fatiga. Doctor, buenas tardes. Se invita a la gente a que venga. ¿Y cuánto ya vacunaron hoy hasta el mediodía? Sí, por favor. Está habilitado nuestro vacunatorio hasta las 17 horas, tengan en cuenta la terminación de cédula. Eso es muy importante, doctor, porque contaba que recién tuvieron que vivir un espectáculo acá indeseable y que se pide a la ciudadanía no hacerlo. Exactamente, como te estaba contando fuera de cámara lo que nos pasó con un señor que llegó con una terminación que no correspondía. Y bueno, no increpó con palabras irreproducibles, en fin. En la jornada de esta mañana tuvimos 93 inmunizados. ¿El récord ahora mismo acá? Desde las 6 y media de la mañana estaban ya aquí. ¿Normalmente vacunaban cuántas personas? 15, 15 nada más. Y ahora tenemos 93. ¿En mediodía? En mediodía. Y se espera más. Ojalá que tengamos en el transcurso de la tarde. Por eso le invitamos a la gente que se acerque, por favor, a vacunarse. Gracias.